Si la montaña hace masión, mala suerte Si del cielo llueve sin parar, mala suerte Si en un pango de goma atorado estás Y no mueves los pieses que atrapado estás Si la cola de Spike cae sobre ti, mala suerte ¡Vamos Spike! Si el tronco cae cuando vas a cruzar, mala suerte ¡Mala! Si una abeja te quiere picar, mala suerte ¡Mala! Si el viento sopla y sopla más Y rocas caen en tus pies Si un bicho se lapo tu nariz, mala suerte ¡Mala! Te sientes mal cuando las cosas salen mal ¡Mala! ¡Serán mejores! Sí, pero primero sobrarán ¡Sí! Si un terremoto destruye tu hogar, mala suerte ¡Mala! Si tu miente filoso te quiere atrapar, mala suerte ¡Mala! Si en el agua estás y aparece ahí Si no dices nada cuando quieres gritar Si adorado estás en un sueño sin final ¡Sí! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Es mala! ¡Mala suerte es!